Música Quiero que me hagan mi trasplante de cadera para yo poder ser una niña normal y poder vivir con mi familia y poder seguir adelante y ayudar a mi madre que ha sido muy buena. Esta es Frangeli María Veras, quien desde su nacimiento ha tenido que soportar el dolor y la desesperación que implica tener una deformación en sus caderas que se agrava con el tiempo. Me han operado nueve veces, la que más recuerdo fue en la que casi me iban a, o sea puedo decir que me iba a morir porque estaba más para allá que más para acá, porque se me abrió la cirugía. Y recuerdo que todos los médicos, mi médico no estaba en el hospital porque era un domingo y era un hospital, entonces tuvieron varios médicos que venir, llamarnos y eso, para empeorarme de emergencia porque la carne estaba obrenada. Los clavos se me salieron y las grapas se me abrió completamente. El doctor César Carlos Coralín, quien desde hace unos cinco años lleva su caso, explica que la deformación que la afecta es congénita. Frangeli tiene una ilustración congénita de caderas. Ella nació con sus caderas fuera del acetábulo. Y esta condición ha hecho que con el tiempo se dañen las caderas. Al día de hoy, que tiene casi 14 años, las caderas prácticamente no existen. Y el dolor le limita mucho sus actividades normales. Sí, por lo general una ilustración congénita de caderas se le resuelve temprano, temprano estoy diciendo antes de los dos años, pues las cosas salen bastante bien. Pero cuando son tardías, entonces hay muy poco que hacer. Aparentemente la operaron cuando tenía unos dos años y parece que las cosas no salieron muy bien. Y las consecuencias son las que están viviendo hoy en día. Frangeli solo cuenta con su madre, quien se ha entregado en cuerpo y alma al cuidado de su pequeña. Según afirma, a pesar de las tantas cirugías que le han realizado a la menor, ninguna ha tenido resultados positivos. Pero lo peor que esta adolescente debe enfrentar no son solo las burlas por su forma de caminar. Su calvario es el insoportable dolor que le provoca el desgaste de sus huesos. Cuando ella crece, me dice, friega o algo, me dice, me duele mucho la columna, no aguanto. Y ahí dice, yo me siento un blot de estar, es cierto. Yo le doy los calmantes, no le hacen nada. Yo le digo, doctor, ¿qué medicamento le doy? Porque no podemos, él dice que no podemos inyectar la cadarra porque le duele, porque todo el día le duele. Con mi condición no puedo ni caminar mucho, ni correr, ni subir muchas escaleras. Tengo siempre que, por ejemplo, estar con el andador porque me canso, es el dolor inmenso. Siempre tengo que estar tomando pastillas o medicamentos, no me hacen absolutamente nada, pero Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Hoy, Frangeli ha vuelto a ver una luz en el camino, ya que mantiene las esperanzas en que una nueva cirugía posiblemente le devuelva la estabilidad al caminar. Estoy esperanzada en esta cirugía porque me van a hacer un trasplante de caderas, de la cual es muy dolorosa, lo sé, pero con la ayuda de Dios creo que todo va a salir bien y que en esta se garantiza, bueno, por ejemplo, un 60% de que yo caminaré un poquito más derecha y que no voy a tener dolor. Para un niño de 13, 14 años, hacer una prótesis de cadera es algo inusual. Sin embargo, hoy en día es la única solución que ella tiene porque las caderas simplemente no están. La cabeza femoral se gastó. Tiene un neoacetábulo, es un acetábulo nuevo hecho y no tiene otra solución para mejorar su dolor y recuperarse a su vida activa que hacer una prótesis. Sin embargo, para esta familia de escasos recursos es prácticamente imposible costear esta cirugía que ronda los 500 mil pesos. No tengo recursos, yo no trabajo, yo no tengo a nadie, nada más tengo a Dios y los que me ayudan. Y que ya han helado todo el tiempo estudiar que no se le puede cerrar la puerta a una gente que quiera echar para adelante. Bueno, yo quisiera que principalmente Dios ponga en los corazones de las personas que me estén mirando y a Juan Jamón Gómez Díaz, que me ayuden con el costo de esta cirugía porque de verdad la necesito. Es un dolor insoportable, no puedo moverme mucho, o sea, tengo que estar siempre estable. Y que quien me pueda aportar pueda contactarnos. Frangeli, que hoy cursa el primero de bachillerato, anhela ser licenciada en contabilidad. Si usted desea aportar para que ella pueda ser operada y así lograr sus sueños y anhelos, puede hacerlo depositando en la cuenta número 1-16-010-352-5 de la Asociación La Nacional o llamando al 809-817-6357. ¡Gracias!